41 días sin mi hijo, o sea, yo ya sentía ya que ya no podía más. Y el reencuentro de mi hijo también fue algo emocional, pero también triste, porque mi hijo no reaccionó como su madre, como yo me imaginé que él iba a reaccionar al verme. Él solo me volteó a ver, no lloró, nada, solo me miraba a los ojos, solo me miraba y nunca me quitaba la mirada. También no fue fácil todo. Fue lindo encontrarme con él, pero también llegar con eso no.